El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, por fin ha salido, y como siempre en esta sección ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas o errores en caso de que hayan existido a lo largo de la emisión, donde finalmente los incidentes de Ghost, mejor conocido como Nue, finalmente terminan. Ponte cómodo y jala una soda. Casi al inicio del capítulo, cuando Shino está en la clase con sus estudiantes, se puede apreciar que él tiene una pizarra, específicamente este tipo de pizarras, son diseñadas para plumones que se pueden borrar, sin embargo el error es que Shino utiliza una tiza o gis para escribir sobre ella. Es curioso, como es que Mitsuki sugiere la posibilidad de que en su equipo de 3 hombres sea la delegada, Sumire Kakei, la que se una a ellos, es decir, que originalmente la idea del chico serpiente, era que su equipo de 3 genins, fuera conformado por Boruto Uzumaki, el propio Mitsuki, y finalmente Sumire Kakei, porque según él, es muy fuerte. Cuando Shino-sensei visita a Sumire en su centro de rehabilitación, se puede apreciar que ambos sostienen una conversación más o menos motivacional, sin embargo aquí hay un dato completamente falso, Y es que Shino-sensei le dice a Sumire que ella fue perdonada tan fácilmente porque no hubo víctimas mortales, pero esto es falso porque completamente hubo, 3 personas que estaban prácticamente ya muertas, una de ellas agonizando, pero 2 de ellas si completamente murieron debido a los actos de Sumire por extraer chakra, Por lo tanto, en esta ocasión Shino-sensei le mintió completamente a su alumna, quizá para hacerla sentir mucho mejor. Es la primera vez que la chica sombría toma un poco de protagonismo a lo largo del capítulo, Ella usualmente se queda relegada a fondos, donde se ve muy misteriosa, y es que su diseño está muy detallado, Además, es la primera vez que podemos ver sus ojos directamente, ya que alrededor de todos los capítulos, esta chica siempre tenía los ojos cubiertos, además su jutsu se basa en utilizar su oso. Quizá uno de los datos que más se agradecen de este capítulo, es la aparición de Sasuke, Sasuke es un personaje que trae consigo cosas épicas, Y es que cada que Luchiha aparece en pantalla, sabes que la cosa se está poniendo seria, y en este caso así era, Sasuke está ahí para reunirse con uno de los clones de Naruto, Lo cual le permite poder leer el pergamino que tenía el Gosu Tenu, el arma que creó Danzo, a lo que Sasuke responde con una frase muy muy interesante, Diciendo que le cuesta trabajo pensar, que el propio Danzo tuviese un jutsu, que se acercase a lo que era el jutsu oculto de Kaguya o Tsuzuki, Es decir, que ambos jutsus trabajan con el espacio y el tiempo, permitiéndoles teletransportarse hacia otros lugares del espacio, Específicamente a planetas, dimensiones o lugares en sí mismos lejanos, así que para el Uchiha que ha estado siguiendo el rastro de la diosa Conejo, Le parece casi impensable que Danzo tuviera tal información. Tal como se había spoileado en capítulos pasados, si, Kinshiki y Momoshiki hacen su aparición por primera vez en los capítulos de Boruto, Aquí podemos apreciar varias cosas interesantes, y es que es por lejos lo más emocionante del capítulo, Si, Toneri también apareció, y de hecho fue gracias a la escena de Toneri que pudimos dar paso a la escena de estos dos Otsuzuki, Ya que Toneri primero dice que los dioses están por descender a la tierra, ¿Quiénes son los dioses? Pues estos dos, Kinshiki y Momoshiki, pero además de ello, Kinshiki y Momoshiki mencionan un nombre extra, Posiblemente el de su tercer compañero, que al final no pudo acompañarlos directamente a la misión que llevaban, Además, Kinshiki hace mención de un dato súper importante, ya que dice que cualquier planeta, O más bien, cualquier región del espacio que supere los 16, no se dice con específico que, Debe ser inmediatamente reportado al clan, lo que nos indica, número 1, que los Otsuzuki aún mantienen su formación de clan, Y número 2, que el espacio o la región, donde está el planeta tierra de nuestros protagonistas, Es algo que ya está lejos de los límites establecidos por los alienígenas, Y por tanto, se requiere que esté de inmediato la presencia de algún agente del clan Otsuzuki, Tal como lo son Kinshiki y Momoshiki, Además, se puede apreciar que existen varios dioses árboles, justo donde están parados estos dos ninja, Hay una especie de aureola voral, y además, varios Shinjus con frutos se encuentran en ese momento, De hecho, podemos apreciar como es que Momoshiki se estaba comiendo un fruto, Arriba de un Shinju que está cortado por la mitad, tal como el que vimos en la película de Boruto, Posiblemente este sea el planeta en el que se desarrolla la batalla final de Boruto, Naruto de Mubi, Además, se alcanza a apreciar que existe un planeta, que está tapado por la mitad por un Shinju, Pero este planeta en evidencia, es bastante similar a Júpiter, Será que todos los lugares, las dimensiones de Kaguya, representan partes de nuestro propio sistema solar, Eso explicaría por qué había planetas que eran de ácido, Por qué había planetas con una super gravedad, Y por qué había planetas que son prácticamente volcánicos, Además, ahora cuando vemos a Momoshiki sentado, Observando el páramo de ese planeta tan solitario, Frío y hermoso a la vez, se puede apreciar un planeta muy muy similar a Júpiter, Por lo tanto, ya queda claro que esta clase de dimensiones no lo son como tal. Finalmente, tal como nos había anunciado el Twitter oficial de Boruto, Naruto Next Generations el día de ayer, El nuevo ending ha cambiado, Y es que el pasado eran un montón de escenas recicladas, Con solamente unos efectos de imagen estáticas que nos representaban a Sumire Kakei, Bueno, pues con la reciente animación y confirmación de Naruto Gaiden, El séptimo Hokage y el mes de la primavera Escarlata han cambiado el ending completamente, Y debo decir que queda absolutamente mejor, Aquí podemos ver la historia de Sarada, Su confusión con Karin siendo su madre, Sakura, Sasuke, Taka, Orochimaru, Y por supuesto el séptimo Hokage Naruto, Además de a Sarada despertar su Sharingan, Pero sin duda uno de los datos más interesantes, Y que se agradece muchísimo, Es la inclusión de Shin Uchiha a este ending, Y la verdad es que a pesar de no ser un villano sumamente poderoso, Es un villano que se ve imponente, Ya que podemos apreciar las figuras de sus hijos, Los Shin menores y por supuesto Shin padre, Hasta el punto de enfocarle la sonrisa donde no tiene ningún diente, Y próximamente se resolverá el caso, De por qué Shin padre no tiene dientes, Además se puede apreciar la pequeña criatura de teletransportación, Que se ocupa a lo largo de todo Naruto Gaiden, Mientras, este ending, Es sin duda alguna uno de los mejores, Y por mucho superior al que tuvimos en los primeros capítulos de Boruto, Ahora que ya se viene la animación de Naruto Gaiden, Le quedará perfecto, Y quien sabe, Tal vez cambien un poco las imágenes, Para los fans de la pareja de Sakura y Sasuke, También hay momentos muy conmovedores, A lo largo de esta pieza musical, Los cuales no deberían perderse en absoluto, Todo el capítulo se mostró un tanto ambivalente, Es decir, Mientras que hubo ciertas partes un poco aburridas, Se mantuvo con la atención, De cuál era el destino de Sumire Kakei, Es decir, Si iba a ser transferida a otra aldea, O si finalmente sería perdonada y aceptada de nueva cuenta en la aldea, Al final, Esta opción fue la correcta, Shino-sensei será responsable por ella, Y tratar de llevarla por el buen camino, Asimismo, Sus compañeros la perdonan, La inclusión de Kinshiki, Y de Momoshiki, A lo largo del capítulo, Fue sumamente importante, Ya que nos habla, De que todos los sucesos de la película, Van a ser animados de nueva cuenta, Antes de irse, Sasuke, También le pide perdón a Naruto, O más bien, Le pide que le entregue un mensaje a Naruto, Donde ofrece disculpas a su esposa, Sakura Uchiha, Posiblemente por su ausencia, Quizás Sasuke, Tenía planeado regresar a casa, Antes de tiempo, Pero debido a que estaba cerca de los rastros, De la diosa conejo, Tuvo que partir de nueva cuenta en su misión, El agregado de Shin Uchiha, El perdón de Sumire Kakei, La introducción imponente, De Kinshiki y de Momoshiki, Además de la revelación, De que el clan de los Otsuzuki, Está completamente dispuesto, A descender a la tierra, Como los dioses que son, Es impresionante, Por favor suscríbete a mi canal, Comparte este video, Asegúrate de estar al pendiente de más material, Y de haber más videos como estos, Yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, Que el Hiraishin de Minato, Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!